¡Aleluya! 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 Aún por los ojos, seguimos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Agiles, seguimos Cielo quiere ahora, un poderoso Dios se ritmo Una vez más diciendo, un poderoso Dios se ritmo Cielo quiere ahora, un poderoso Dios se ritmo Si los ángeles te cantan Cielo quiere ahora, un poderoso Dios se ritmo 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 Si los ángeles me cantarán Yo también te cantaré Si los ángeles me adorarán Yo también te amaré Y a su nombre Bendito Dios Gracias Padre Gracias Señor Gracias Padre Bendito Dios Aleluya Bendito Dios 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 Gracias por ver el video